Amor, 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 hoy ya me iré, tus caminos yo no cerraré, tus años, pero sé, esa situación en mi alma, llevaré, Echos, Echos, llévame contigo, Ewos, aunque tenga que sentir dolor, sin mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió de amor, Colombia, Jamás voy a dejarte Porque te quiero Tanto Jamás voy a dejarte En vez de morir a pensar en él ¡Irisa! En vez de que viva llorando por él ¡Metrópolis! Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Fantasía Veracruz 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 El primer que puso a mí en tu corazón Que te hizo descubrir Amada Un sonido para el Paraguay Pura energía Amor no sabes que hora ves No por favor No digas nada La gachaquita para vos mamita Lo sé todo Ya lo ves Cierra la puerta Y cae La soledad que me dejaste Me está matando Debo pedir que vuelvas otra vez Por favor Por favor Por favor Cuénteme Esto Sí Esto es Lo que a vos te gusta Nena FM 103.1 FM 103.1 Yo sé que nunca Yo sé que nunca Nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Por eso Por favor Por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo Después de todo ¿Qué más puedo yo pedir? Si soy feliz Muy feliz Un día me faltas tú De Dios me ayude a morir Porque no volveré a ser En esta vida feliz La experiencia en música tropical Esplendor De Navidad Hoy, África Déjame decirte que te amo El show de Ben Rodríguez Antes de irte Las Vegas Quiero decirte Que estoy muy triste Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Pa' no temerte Te amo Te amo Complejo 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 Veracruz Veracruz Por primera vez Conocí Fantasía Lo que es amor Enamorado Tal vez Tal vez De alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que es amor Lo que siento yo Pero tú Pero tú Ni me miras Siempre Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Una pareja Esplendora Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra Aún así Se adoraban Sabe Dios Hasta donde pecar Mezcla directa Nino in the mix Era su amor Lo que importaba Hoy Todo se terminó Todo aquello A la paz Justo en ese momento Que le diría la verdad Se dijo Lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo Solo otro hombre Se reivindicó La selva del río África Equipo Tus auto En One Los profesionales Los profesionales Yo tenía tantos sueños Aquí en mi mente Me sobraban ilusiones A mi corazón Yo soñaba Que eras Mía Mía Para siempre Y que juntos Formaríamos Un gran amor Pero qué pena Nada Resultó Y me di cuenta Que solo Amaba Yo Mis sueños Rotos Tú los rompiste Antes Que no vuelvo a soñar Porque me hacen llorar Solo penas Me viste Me viste En el último rincón De tu inmenso corazón Permite que me quede Si por equivocación Mi nombre escucho en tu voz Ahí voy a estar presente Yo te pido tan poquito Un pequeño rinconcito Lo te voy a molestar Tal vez Tal vez Ni te darás cuenta De mi voz Y mi presencia Si no lo haces Qué más da Porque si te veo feliz También voy a sonreír Y si no eres para mí No me voy a ahogar En llanto Cuando se ama Como yo Como yo Te amo a mí Se conforma Con tampoco Una mirada Una sonrisa Y a veces Con nada La calidad Va por dentro Los Rodríguez El show De Rubén Rodríguez Jr. Tu tenere luta Y el que se enoja Pierde Su risa Hoy mi pared Está triste y vacía Es que quité Tu fotografía No quiero mirar Tu dulce sonrisa Si ya no es mía Si ya no es mía Si la escondí En un sitio lejano Donde guardo las cosas Que me hacen daño No quiero llorar Al mirar tu cara Si ya no es para mí Esa mirada Flavo, feroso, cansado Y sin millones Mueve mi cuerpo Mi casa No tengo pasiones Aunque pretendo olvidar Te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Desde que tú no estás aquí No sé qué vas a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor Que no me niegues tu perdón Y dame Dame, 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 dame Felicidad Que solo tú Me puedes dar Yo sé que mucho te mentí Siendo tu amor Todo te di Creo que voy a enloquecer Si no te vuelvo pronto a ver Y dame Y dame Dame, dame, dame Felicidad Que solo tú Me puedes dar Tú eres pues y jurado Mi vida está en tus manos Demencia yo te pido Quiero que estés siempre Conmigo Olvida todo por favor Y no me guardes más rencor Si tú regresas en verdad Todo será tranquilidad Y dame, 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 dame Felicidad Que solo tú Me puedes dar Rubén Rodríguez Número uno Ya es un clásico Ecos, ecos El Gran Diamond Este es el equipo de los sueños El Dream Team Heroes Escafé Nunca supe más de ti Desde que todo acabó En el álbum que fotografías Tu imagen se quedó Cada día, cada noche Acabándose este amor Que tú misma encendiste De mi corazón Mezcla Directa Nino in the mix Buenos días Buenos días sin sol y noche sin calor No truco comparación En la almohada quedó la huella del dolor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Buenos días sin sol y noche sin calor No truco comparación En la almohada quedó la huella del dolor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Tanto buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo No dejo de amarte Y tengo las intenciones De reconquistarte No te acerco de tu De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Le he pedido a Dios Que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora Esté muy cerca y a tu lado Tal vez sea necesario Darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente Detenado África África Equipo 2001 Los profesionales Los profesionales Veracruz 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 Si tu boquita se chocara Con la mía Que hombre más feliz Me harías Si tú supieras Lo que siento por dentro Cuando te veo pasar ¿Qué dirías? Porque te tengo siempre Dentro de mi pensamiento Entenderías Que son buenos sentimientos Los que a ti te quiero dar Paso las noches Pensando en la forma De estar cerca de ti Y decirte todo Lo que a mi alma Con tu sonrisa Inspiras Eres el centro De mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo la ternura En los destellos Que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loco En sus latinos por ti Quiere entregar Quiere vivir Todo lo que le hace sentir Cari Y pizza record Es que mi pobre corazón Me pide a gritos Que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Muchachos Con Francisco Banjo Mesa Stilus Una discoteca Sin competencia Mezcla directa Nino in the mix Ya llegue cantando y bailando Este ritmo que le gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran Y gritaran En esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices con una mirada Una miradita Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que me haga feliz Una miradita Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Ya un carajo Ya un vida FM 103.1 Vamos a bailar Venga Rubén Rodríguez Número 1 Ya es un clásico ¿Te acordaste esto? Mezclando en vivo Nino in the mix Yo no sé Que me pasa amor Y no puedo evitarlo No Cuando escucho la cumbia Y yo Me comienzo a mover al sol Esto a mí me gusta Él lo quise tanto Pero a las nenas Le gusta más Bailan sin descanso Para complacernos Nunca se cansan Ni me piden más Bailarín 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 Enséñame ese paso Que te vienes tú de lado Y que te luce bien Bailarín 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 A mí y a mi destino Bailarín Soy como soy Así seré Así soy yo Excalibur Por el bien de mi vida Y nunca de cambiar Por más que tú quieras No serías capaz De cambiarme mi vida Y es de acordar Cuánta vida perdí Por creer solo en ti Sin pensar en mi vida No, no puedo creer Que fueras capaz De cambiar mi vida No, no puedo aguantar Otro gran dolor Que acabe mi vida Tú tendrás que ayudar Tendrás que aceptar Por el bien de tu vida Qué bueno Es por eso que yo Soy como un sol Jueves de los noventas En mi vida Jueves de los noventas En la República Popular 103.1 Hola, aquí Giro Colegial en Colombia Ecos Las horas más lindas Ecos Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuánto yo te quise Y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Un viejito Pero de los buenos Y dale alegría Alegría A mi corazón Es lo único que te pido Al menos Y dale alegría Alegría A mi corazón Afuera se irán La pena Y el dolor Que bueno ¡Yaú, mina! ¡Yaú, carajo! ¡Yaú, carajo! ¡Yaú, mina! ¡Yaú, mina! Con ansia esperamos El día melado Más algo pasó Llamaron la misa Tú nunca llegaste En vano este bebé Tenía la casa Tenía el vestido Y así me dejó No quiso la ingrata Casarse conmigo Con otros Te va a doler Y vas a llorar El show De Rubén Rodríguez Jr. Tú te ererupa Te va a doler Y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes Tiempos del amor aquel Te va a doler Cuando por las noches Te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Que esperigas al cielo Con todas tus fuerzas Que vuelva contigo Te va a doler Veracruz 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 Fantasía Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Y es Vispañera Eso no lo dudo Que tú también Me quisiste Ya es un clásico Terererupa Donde estamos todos Es tu corazón Por tu indecisión Como una veleta Lo que esplendor Diz No sabe querer Me va a enloquecer Rompe todo lo que toca No tiene piedad No entrega el amor Late para hacer sufrir Pero si una vez Se llega a enamorar Ya no te podrás reír Corazón 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 Cuando el amor Te aprieta Corazón Cuando llega el amor Ya no gira la peleta Corazón 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 Cuando el amor Te aprieta Corazón Cuando llega el amor Ya no gira la peleta Rubén Rodríguez Ya es un clásico Estoy volviendo loco Sin tu amor Sin tu amor Tú eres la culpable De todas mis tristezas Me está matando esta soledad Hoy que me dejas sola Me hundo en la agonía ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me da melancolía Saber que me quisiste Y ahora lo echas Todo a volar Todo a volar Ilusiones Ilusiones que me has dejado En el corazón Ilusiones Quizás no tengo Lo que tú quieres Qué decepción Ilusiones El gran salvo Mi primavera Es así en invierno Sin tu calor Jueves de los noventa Night Fever En la Popo Liverpool Disco Show El mejor sonido El mejor sonido De la capital Esta es la música Del Veracruz ¿Cómo lograr que te fijes en mí? La única ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes Con el corazón Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Mujer consentida Escuchar mi canto ¿Te acordaste esto? Este es el día marcado En calendario fijado Jueves de los noventas Marca registrada Solo la popular Es natural Cuando se tiene algo Ya no se quiere O se tira por ahí O se olvida O se devuelve Vengo a llevar Yo que te traje tanto Siempre a manos llenas Hoy aquello que te di Vengo aquí Me lo devuelvas Devuélveme mis palabras Al oído y dulcemente Y los pedazos del alma Que me robaste Al quererte Devuélveme sus placeres Devuélveme aquel amor Y ya que ya no lo quieres Devuélveme el corazón No hay casos en la silla Ya no hay ni bodegas En el caro O donde es Puta Nino Que no son locos Puta Nino Que no son locos Asesina ¿Te gusta la música Lo que no son locos Y ya no son locos Y ya no hay ni bodegas Y si es así Entonces ¿Por qué Sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad Sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad Soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Jueves de los noventas En la República Popular Ciento tres punto uno Ecos, ecos Ecos, el clausón Demasiado triste para ser verdad Porque sin tenerte Él te quiere más Siente tantas cosas Que quiere gritar Y al tenerte cerca De vuelta y se va Es un pobre tonto Que soñando está Te abraza y te besa Y piensa que eres verdad Siente tantas cosas Que quiere gritar Y al tenerte cerca De vuelta y se va No grita, no llora Aprendido a callar Él te ama en silencio Y sabrá esperar No importa que pase Mucho tiempo más Seguirás soñando Que tú le amaras Te robó mil besos Y otras cosas más Sin que tú lo sepas Te abraza y te besa En su soledad Un viejito Pero de los buenos Que bueno Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto Tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Metropolizan de record show Si ellos están mintiendo Por favor Defiéndete Yo sé que no lo harás Porque dicen la verdad Es una pena Es una pena Siempre seguirás Doliéndome Disculpame amor Que lo puedo hacer ya Y aún así quedan los perros Miénteme Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Vénseme Miénteme Confieso Que parezca de amor Necesito Creerte Por favor No La calidad Va por dentro Voy a clavarme un puñal En medio del corazón Los rabrilles Voy a cortarme las venas Quiero morir su amor Me está volviendo loco Ya perdí la razón Ya sé quién me ha robado Sus besos, su corazón No puedo contener Las ganas de llorar No sé qué voy a hacer No sé ni a dónde iré Solo Dios que me escucha Sabe que sufriré Sabe que la he llorado Y el corazón Y el corazón le entregué Y si la he perdido Con mi mejor amigo Que tristeza tan grande Es la que va conmigo Y si la he perdido Con mi mejor amigo Hoy solo a Dios le pido Por su perdón y olvido Terederupá Terederupá De 8 a 12 horas Con el showman Y la mejor música Del Nino In The Mix 103.1 Qué bueno está esto Stilus Stilus Lo notaste Es profesionales Equipos en un serie Veracruz Un ser de la héroe Y el ser de la héroe Borracho Sirve mientras querrás Están bien Tocco un chilebrado Un pico de cicepache El show de Ben Rodríguez Ventele fuego a tomar Y coce bien las tortillas No me los manes Amables Te los das A las gallinas Esta es Navidad del rancho Que vida es contradictoria Pero a mi compadre Pancho Le parece que es la gloria Y esta es Navidad del rancho Que vida es contradictoria Pero a mi compadre Pancho Le parece que es la gloria A la luz coqueta de Unesco Te guía mañanera El sembrador se va Por la vereda El sembrador se va La yunta espera Cantan las alondras Y el caballo alegra el paso Cabe las alondras Musicalizando el beso Es un beso diario Beso de hombres Sol y tierra Y en un surpo café Su maíz encierra Y en un surpo de ver Su amor en tierra Jueves de los noventas En la República Popular Ciento tres punto uno Náutica remanso La selva del ritmo África Yo quiero saber Pequeña mía cuando me quieres Yo quiero saber Si eres sincera cuando me besas Con este rico sabor de boca Que tú me dejas Yo quiero saber Que tú eres mía Y que no te alejas Yo quiero saber Que está profundo tu sentimiento Que si estoy lejos Ruegas al cielo Que yo regrese Que por mi parte Este cariño Que tengo Crecer Solo me falta saber Que tengo yo tu querer Y que eres mía Y que eres mía Como mujer Ándale pequeña mía Demuéstrame que me quieres Lléname todo mi cuerpo Con tus caricias Y tus placeres Ándale pequeña mía Demuéstrame que me quieres Mueves de los noventas Yo vendo los ojos de los ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros Porque me han pagado mal Rubén Rodríguez Un número uno Ya es un clásico Mezcla directa Nino in the mix Se queda claro ¡Qué bueno! Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros Porque me han pagado mal Cada vez que tengo penas Voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto mi amor pasar Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te amo Más te amo